Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, sé que este vídeo os va a molar porque os encantan las compras costuriles y en el vídeo de hoy vamos a hacer un haul de las últimas compras de costura. En el vídeo de hoy os voy a explicar todas las compritas que he hecho últimamente de herramientas de costura, de accesorios, de cosas que me gustan y en el próximo vídeo del próximo domingo será un haul exclusivamente de telas. Lo he decidido partir en dos porque si no iba a estar una hora enseñándoos todas las telas y todas las cosas porque como ya os conté en Instagram me paré un día a renovar un poco el stock costuril y al final compra por aquí, compra por allá, como que he juntado varias cosas y me daría para un vídeo demasiado largo. Así que en el vídeo de hoy nos centramos en los accesorios de costura que tanto nos gustan. Os voy a enseñar por tiendas todo lo que he ido adquiriendo y os dejo aquí abajo los enlaces, sobre todo al post del blog que es donde os dejaré por foto todos los grupos de cosas que he comprado en las diferentes tiendas y el enlace a la tienda para que lo podáis ir a mirar si os interesa. Si queréis estar siempre al día y no perderos nada de lo que se cuece en el blog o en el canal de YouTube podéis encontrarme en las redes sociales, en Facebook y en Instagram como arrobaunamamicrafter. Si además queréis dar al botón de suscribir y a la campanita os notificará cada vez que publique un vídeo para que no os lo perdáis. Vamos allá con las compras. Bueno, en primer lugar os voy a enseñar las nuevas cintas métricas que se han añadido a la colección. Como os explicaba vía Instagram yo hago colección de cintas métricas así diferentes y no es que tengan muchas porque no he empezado la colección hace mucho tiempo pero cada vez que veo una cinta métrica así extraña o me tengo que autorregalar algo porque creo que me lo merezco pues a lo mejor pido una cinta métrica en AliExpress por ejemplo que es esta de Hello Kitty que ahora, hoy acaba un sorteo en Instagram, hoy domingo 4 de febrero acaba un sorteo en Instagram donde sorteo una cinta métrica igual que esta y también esta de Nube que es de Amazon que también es muy chula, también es retráctil y bueno son las últimas adquisiciones para mi colección de cintas métricas no es que me vaya la vida coleccionando cintas métricas pero a partir de ahora, bueno si veo alguna cinta métrica en alguna tienda que visito o alguna historia pues ampliaré un poquito la colección porque me gustan especialmente. Que sepáis que bueno ya hicimos los 10.000 suscriptores en Youtube y en agradecimiento a estos 10.000 suscriptores vía Instagram voy a hacer un sorteo de algunas cositas como por ejemplo la cinta métrica de Hello Kitty para agradeceros que estéis ahí y me acompañéis cada día en esta aventura de ser youtuber o de ser youtuber de costura Vamos con la segunda tienda, la segunda tienda es telas.es es una tienda que me gusta especialmente porque aunque es extranjera y aquí en España hay muchas tiendas que te abastecen de muchos complementos y que es verdad que a veces tienen cosas un poco más raras que cuesta mucho encontrar y allí pues hay como mucha variedad El paquete como es evidente tarda más en llegar porque es de fuera de España pero viene todo perfectamente embalado, os podéis fiar de la tienda aunque sea extranjera de verdad que os de confianza porque yo compro y no he tenido ningún problema Cositas que he comprado en telas.es Pues he comprado varios colores de hilo torzal que es un hilo más gordito Estos colores y también en blanco Es un hilo más gordito que se utiliza pues para que las costuras sean más resistentes para hacer ojales, para coser vaquero y he cogido pues estos colores para tener un poquito de variedad Luego he cogido unos hilos de hilvanar que no sé por qué no son fáciles de encontrar y en esta web tenían Y he cogido hilo de hilvanar de color rosa que ya tenía uno pero he comprado otro para que cuando se me agote el otro que tengo y en color mostaza Estos hilos de hilvanar son hilos que son como más débiles que hasta incluso los puedes romper con la mano son un poquito más gorditos que el hilo normal de coser y es muy fácil de retirar de las costuras de cuando hemos hilvanado y ya hemos cosido Compré una cremallera que esto no tiene ningún misterio una cremallera con corredera de plástico que es para hacer un abrigo y es de estas que se abre por abajo que se separa en dos Compré este tirador de búho como veis que es para hacer un tutorial ya veréis este búho se transformará no se va a quedar mucho tiempo así Compré dos mosquetones de oro rosa que son preciosos la verdad es que los compré por verlos en persona pero me han encantado y voy a comprar más porque creo que le da un toque muy chulo a los proyectos el acabado así en oro rosa y ya os enseñaré para que los uso Estos dedales que me preguntabais un día porque me hacéis mogollón de preguntas y me enviáis mogollón de sugerencias en privado por mensajes privados de Instagram o en Facebook y estos dedales fue una consulta que me hicisteis son unos dedales especiales para gente que tiene las uñas largas y un día me envió una chica un mensaje y me dijo ¿Cómo hago para meterme un dedal con la uña larga? Pues hay dedales que te permiten que la uña aparezca por ahí y no os molesten que sepáis que yo como no suelo llevar las uñas tan largas como para que un dedal me moleste estos dedales en breve los sortearé vía Instagram porque los cogí para vosotras una aplicación de unicornio súper bonita un pin para Leo en forma de coche porque no sé si sabéis que mi hijo es un vamos loco de los coches no sé si tiene como 300 coches y ya le puedes regalar lo que quieras que si no le regalas un coche no se emociona así que es un niño que le gustan los coches esta cinta de terciopelo de color vino muy finita que no sé para qué la utilizaré porque realmente la pedí así de finita pero me equivoqué porque la quería un poquito más ancha y ahora he tenido que hacer otro pedido porque realmente no me sirve para el tutorial que quería hacer pero seguro que en alguno me encuadra y todo esto en cuanto a las compras de telas.es ahora os voy a explicar las cositas que he adquirido de la canilla de la canilla aparte de comprarme un montón de hilos de bobina grande que me he venido arriba con las bobinas grandes porque yo usaba siempre bobina pequeña no he tenido nunca una bobina grande son mis primeras bobinas excepto las que tenía mi madre en casa pero porque ella ya cosía profesionalmente pero yo siempre he ido comprando bobina pequeña y me dicen pásate a la grande porque de coser tanto pues duran un poco más y están mejor he cogido estos este color mil que he cogido dos y he cogido los colores básicos como este marrón chocolate rojo negro y blanco vale he cogido los típicos colores que gasto un montón en un montón de proyectos porque casan en casi cualquiera y así puedo tener la bobina más grande y me da para más tiempo de la canilla también estas tijeras zig zag como veis que son bastante bastante grandes y como veis parece que sea como de piedra es un hierro así como granulado y va muy bien he probado cortar la tela con ellas y la verdad que muy recomendables aquí tenéis el logo si las queréis mirar en la web ya sabéis que las tintas métricas hace poco que las colecciono pero que llevo bueno desde que empecé a coser enamorándome de los de los alfileres los las los alfileres y como veis estos son de bolita de colores que será por alfileres tengo de de todo menos pajaritas porque mira que he intentado comprar varias veces pajaritas y al final no las he conseguido pero de menos pajaritas creo que tengo todo botones pajarillos de todo luego aquí tengo un pack de agujas universales bastante importante con diferentes grosores que esto va muy bien siempre hay que tener por si acaso se nos rompen a último momento y una aguja gemela que también me va genial luego tengo este marcador que de estos tengo un par y van muy bien porque tienen las minitas de colores que da igual el tejido que necesitéis marcar que siempre tenéis un color para que resalte hay un montón de colorcillos hay un montón de colorcillos el sacapuntas y el lápiz y es de esta marca de aquí y luego esto que me encanta que también es de la canilla es un paquetito con diferentes pie prensa telas para mi el ruffler es un pie prensa telas que bueno os puede gustar o no es para hacer plieguecitos la verdad es que es una pasada y lo veréis en uno de los próximos tutoriales y bueno no es una cosa imprescindible pero va genial una vez lo pruebas pues no querrás hacer pliegues manuales sino que con esto quedan alucinantes pero trae unos pie prensa telas que considero ideales como por ejemplo el pie de coser cremallera invisible que es este de aquí que os lo voy a sacar para que lo veáis es este de aquí para coser cremallera invisible el pie de teflón que es para coser pieles para coser cosas que necesitamos que resbalen porque este pie resbala un poquito más para que no se nos quede ahí encallada la piel y no continúe hacia adelante sino que resbale bien el pie prensa telas de patchwork también lo trae también viene un prensa telas de rodillo que hace un poco la función del de teflón que también permite que la cosa vaya rulando ayuda un poquito al tejido a ir pasando el pie prensa telas de rodillo yo lo había usado algunas veces y ya os lo había contado vía instagram que va fenomenal este que es de plástico y es como que tiene la es como más abierto de lo normal como veis y el raffler que es este que es para hacer plieguecitos ves como veis aquí se pueden seleccionar las puntadas cada cuantos cada cuantas puntadas queréis que haga los pliegues y es este pie prensa telas extraño pero que va fenomenal y trae también dos adaptadores pues por si la máquina no se puede poner el pie directamente pues trae un adaptador para poder ponerlo y por último de la canilla un portaconos de ideas que es este de aquí que como veréis es amarillo pero es porque yo lo he pintado con spray si lo miráis en la web ya veréis que es de color negro es de plástico negro así como esto de aquí arriba tiene aquí para pasar los hilos aquí para colocar los dos conos y la verdad que va súper bien como no tenía conos grandes nunca había tenido el problema de un portaconos grande pero al comprar tanto cono grande pues me he cogido este portaconos y ahora vamos con todo lo que he comprado en Sewanet Textil ya veréis que bueno se me ha ido un poco la olla no es normal que yo compre tanto si que es verdad que hacía unos meses que no compraba mucho porque no tenía tiempo de pararme a mirar y comparar y a ver que cosas me gustaban que habían salido nuevas y no tenía y tal porque ya sabéis que nos enamoramos muchísimo de los caprichillos costuriles y como he tenido un poquito de tiempo para mirarme y hacer la lista de la compra bien y renovar el stock un poco pedir las bobinas grandes que me faltaban y todo eso pues he hecho esta gran compra pero no es que compre así cada mes sino que ahora esto pues me dura pues un montón lo primero y súper importante que os encanta porque me lo habéis dicho con el mini estuche de accesorios es la cremallera bicolor que he comprado en Sewanet Textil ¿vale? he comprado varios colores de la cremallera lo que es cremallera normal que como veis es así de larga tiene estos colores marrón y marrón clarito amarillo y azul con el tirador en rosa y lila y azul con el tirador en pastel estas son las cremalleras normales que tienen un tirador y son bastante cortas que no da para hacer una cosa muy muy grande pero luego tienen estas que tienen doble tirador y son muy muy largas estas sirven pues para hacer las mochilas de fin de semana mochilas de deporte de esas para que con dos tiradores podéis cerrar así y abrir así que se quede el cierre en medio no es solo un tirador sino que son dos y las he cogido en este color y en este color la verdad que son dos combinaciones que me han gustado un montón he cogido estas asas jelly que son muy chulas y que me recuerdan las bolsas de la compra que tenía mi abuela cuando era pequeña así que voy a hacer un tutorial para hacer un bolso muy sencillo tipo bolsa de la compra para este verano con estas asas de aquí las he cogido en rojo porque tengo una tela que me va a ir genial para combinarla con estas asas en rojo y os la enseñaré en la tela en el haul de telas de la próxima semana esta boquilla para hacer un monederito también a conjunto con el bolso un monederito de monedas o como queramos es de plástico también de la colección jelly y hace tiempo que quería hacerme con un tercer dedo de clover la verdad es que siempre que lo pedía estaba agotado porque es una herramienta que es que se agota mucho porque tiene mucha demanda y sirve para acompañar las costuras por el pie prensa telas y ayudar a que la tela vaya pasando bien debajo del pie prensa telas y que no se quede ahí y echa un nudo también tienen esta puntita de aquí abajo que sirve pues para sacar las costuras cuando damos la vuelta en fin es una herramienta que es muy muy útil y había tenido cosas muy parecidas que las usaba para esto pero el tercer dedo de clover que es este no lo tenía todavía así que he aprovechado que tenían en esto para hacerme con uno dos bobinas grandes de hilo rosa y rosa pastel fucsia y rosa pastel que también es un color que utilizo bastante para coser y ya me iba bien tenerlo en bobina grande estas bobinas pequeñas que también son de los mismos colores exactamente que las grandes pero en pequeñitas luego un pie prensa telas de doble arrastre que considero que es vamos es uno de los pie prensa telas más necesarios que puede haber porque cualquier tejido que cueste coser esto te lo facilita muchísimo tengo un vídeo que os dejaré por aquí abajo el enlace de cómo funciona el pie prensa telas de doble arrastre que no es exactamente este es el de la otra máquina pero lo podréis ver y la verdad es que es una maravilla tiene muchísimas ventajas coser con el pie prensa telas de doble arrastre y por último os voy a enseñar un caprichazo costuril bueno como muchos que ya os he enseñado y es esto es un descosedor dual tiene un descosedor en cada lado este descosedor es un poquito más gordito este es un poquito más finito y luego estas puntas de aquí son de goma y sirven para borrar los hilos cuando los hemos descosido y ayuda un poquito pues a quitar los hilos del medio como veis es en color rosa como no hay otros colores también me parece una herramienta muy útil por los dos mira como veis aquí sirve para descoser el hilván por ejemplo y le damos un poquito con la gomita y quitamos los hilos bueno espero que os haya gustado este vídeo espero que os haya gustado todos los accesorios que he adquirido últimamente próximamente estará el haul de telas que también creo que os va a gustar mucho si os ha gustado el vídeo como siempre deditos arriba suscribíos al canal y nos vemos en la próxima que vaya bien chao chau chau chau